¿Cómo rayos puedo hacer? Para ganarme su amor Ser dueño de su querer Y adorarla sin temor Y adorarla sin temor Ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? Si me altera el corazón Cada momento, cada vez Que yo siento sus pasos Se pone azul el cielo, que hermoso Cada vez que el labio me llena de nervios Y pronto tiemblan mis manos y miro su pelo Y todo que hace que enloquece de pasión Estar despierto no quiero Si todo esto resulta ser un sueño Primero, quiero besarla A mimarla y ser su dueño Por siempre Y así vivir una eterna ilusión No sé qué hacer Y no sé qué hacer Se pone azul el cielo, que hermoso Cada vez que el labio me llena de nervios Y pronto tiemblan mis manos y miro su pelo Y todo que hace que enloquece de pasión Que enloquece de pasión Que enloquece de pasión Está despierto No quiero Si todo esto resulta ser un sueño Primero, quiero besarla A mimarla y ser su dueño Y así vivir una eterna ilusión Oh, 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 oh